Gracias. 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 No, pero dígnoslo para escrivirtelo, dígnoslo un punto. No, porque si nos crujeron, no importa, porque tu asesoría un poquito, hasta el 100%. Yo había confundido la profesión, yo creía que era contador. Algo parecido, pero no... Fue un error mío que yo confundí tu profesión, yo creía que era contador, no hace falta contador, yo dije, no, por ahí tenemos uno. Punto información, respeto, Gustavo Herrera. Y, segundo, hay un mismo. Una janadita que no está en el fondo, una janadita que no está en el fondo. Lo disfrutaba de desarrollar. Pablo, lo disfrutaba de viento, ya hay una moneda. Con una cabeza. Y en la marcha, así se tomó. Marca la coche de la mañana. Llega el lunes, y en el lunes, dos o tres años. Juanito, con su camarita, va a hacer un discursito sobre lo que él viene haciendo. ¿Qué le pasó aquí al compañero? Ya le dieron una patada por allí. ¿Por qué lo hace así, compañero? No lo ve, no lo ve, pero... No lo ve, no lo ve. 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 Buenas noches. Como les he estado presentándome en estos días, mi nombre es Juan Velásquez, yo soy investigador de la Universidad de Estocolmo, y estoy adelantando una investigación sobre los trabajos que ustedes están adelantando y las luchas que ustedes están conduciendo desde la Sala de Batalla Victoria Popular. Durante estas semanas que voy a estar, voy a estar acercándome a los diferentes espacios donde ustedes hacen presencia para documentar acerca de la forma en que ustedes participan en las tomas de decisiones y en las actividades que hacen parte del futuro que ustedes están construyendo. Entonces, mi pregunta para ustedes, una pregunta, si me hacen el favor y me escuchan, mi pregunta es si ustedes tienen disposición, y no tienen ningún tipo de inconveniente en que yo haga recopilación de información con esa cámara y con voz acerca de las actividades que ustedes estén realizando para utilizarlas en mis investigaciones y que a ustedes les va a quedar de diferente forma, a través de videos y a través de una documentación que ustedes también pueden utilizar para el futuro. Entonces, mi pregunta es si ustedes tienen algún inconveniente en que yo haga presencia en los espacios que ustedes están trabajando, los que estén en favor de que yo pueda estar haciendo presencia, haciendo las entrevistas y haciendo documentación, por favor, pueden levantar la mano o si hay alguien que no les parece que sea prudente, que por favor lo diga. Bueno, muchas gracias compañeros. un saludo. Un saludo. Un aplauso para nuestro comandante El legendario de México Che Guevara Hoy se tuviera camarada cumpliendo 83 años Por eso este modesto homenaje de la comunidad socialista de Fidelero Para nuestro eterno comandante Ernesto Che Guevara Por lo tanto aquí la camarada vale una breve biografía de nuestro comandante Buenas noches Ernesto Che Guevara de la Cerna nació el 14 de junio de 1928 En el celo de una familia de clase media en Rosario, Argentina Y obtuvo el doctorado en Medicina por la Universidad de Buenos Aires en 1956 Revolucionario y líder político latinoamericano Cuya negativa a Teguix de tanto al capitalismo como al comunismo ortodoxo Le convirtió en una era de los nuevos grupos indianistas Que surgieron en la década de 1960 Pero Cruz del Sábado se le pasó decirle Hay una gran novedad con eso de la cuestión De que apenas decimos Vamos a recoger la firma para los de la semana Y eso se pierda que sale hasta el San Bilito Y se cruza hasta el San Bilito Eso la voy a hacer de la cola Pero cuando están en el terreno Uno va a hacer la contraloría Quienes están allá Y hay dos y tres personas por noche Entonces anotan quince por la noche Y resulta ser Que lo que están viendo son dos y tres personas Porque hay una dejanza que ya va a reforzar el celular Señores, buenas noches Es importante que las personas que se han comprometido Las personas que se han comprometido con hacer una guardia fija Asuman su compromiso Porque estamos haciendo el seguimiento de los compromisos de cada quien Y seis personas que nos están asumiendo su compromiso Va a ser sacada de ese compromiso Después nos digan Ay, me he sacado Pero no lo vamos a sacando Se están sacando ustedes mismos Porque necesitamos las guardias fija De día y de noche Y estamos faltando Si mañana la oposición se prepara para meterse en el terreno Nosotros no vamos a poder darnos ni cuenta Porque estamos faltando las guardias Las cuales ustedes se comprometieron ¿Entienden? Yo les voy a pedir Señores, que las personas que se comprometieron Para su guardia fija Que vayan a su guardia fija Porque si no Camarada, ¿qué es lo que es eso? Ah, ¿quién es eso? Ah, ¿qué es eso? Ah, ¿qué es eso? Son varios, que son muchos Más de 50 personas Mira, el señor está pronto ¿Quién es solo? Yo le voy a decir ¿Quién es solo? Espérate ¿Quién le va a ir a mano A los que no han ido? Ahí está una Uno solo Los que no han ido Yo le voy a decir ¿Quién es solo? Ajá, yo le digo Ahora todos han ido Ahora todos han ido Señores, yo les voy a decir una cosa Despete y cumplan con su compromiso. Nosotros estamos haciendo trabajo fuerte por fuera. Ustedes, el que me hace el internet, ustedes se ponen a la gente, no cuida, se les va a meter la culebra. Se les va a meter la culebra y después no digan qué está pasando. Después cuando busquemos a otras personas que se sacan a cargo de la guardia fija, no van a decir que lo sacaron. Ustedes se sacan. Ustedes, es posible que por noche se quedan dos personas. Dos personas de los que se comprometieron, mi hijo, se quedan solamente dos. La coloración que a mí me da. Miren, 50 mil hoy, es más que bien. Un aplauso para la respuesta a Yara. Y a Melena, que bien, vale. Bien, no sé. Y ahora, ya a nuestros compañeros del INSE y a la parte del dar el derecho de palabra, simplemente que vienen cansados, vamos a esperar que ellos tomen una pausa. Y la de Palacio, 200 mil. ¡Qué bien! Sigue el punto barrio para mí. Bueno, en el caso de los códigos, las personas que no asisten, como me acaba de decir, la bien, se hace dos semanas, se está llevando a buscar el control, hasta que la hora que la persona asisten, y la persona que no está asistiendo. Yo quisiera que, por qué la persona, a la gente, porque mira, todas las mesas de tu padre, el señor acaba de donar, el señor Luis Rodríguez de Pajarito, acaba de donar, no sé, dos kilos de gato. ¡Veas, hijo! Bueno, está con todo el control de ella, pero vamos a ver. Yo quisiera que las personas que están aquí, y participan en el terreno, tomaran la palabra, y dirán si es mentira, que el grupo que está asistiendo al terreno es el mismo. ¿Verdad? Que son las mismas personas que siempre, y a ellos les contan que las personas que van, son unas personas complementarias, que los hijos de 14, que se anota solamente un 3. Entonces, porque una cosa es que lo digamos nosotros como voceros, y otra de ustedes que lo viven día a día, que expliquen si es mentira, que las personas no están asistiendo. La guardia nocturna del hombre, no está asistiendo al terreno. No se les quita que hay personas que son súper responsables, y se cumplen. Pero tenemos que llamarles la atención a los que no están cumpliendo. Entonces, yo no creo que tengamos que llegar a la necesidad de que yo les diga código por código, quienes no estamos cumpliendo. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar conciencia, ¿verdad? Vamos a evitar problemas, que nos desincomporten, que nos acciones, o eso, o simplemente excluimos nosotros mismos. Vamos a cumplir con nuestras 16 horas de trabajo. También quiero pedirle colaboración respecto al tema de que se anota. Persona va y se anota a ella misma. A menos que sea una persona de la tercera edad que requiera ser ayudada. De resto, por favor, un poco más agotación en la guardia nocturna. Los señores caballeros, simplemente no se llega a dormir, señores. Hay que montar los turnos, hay que hacer las rondas, hay que caminar por todo el perímetro del perreño. Hay mucha gente que llega y dice, yo voy a llegar a dormir la mamá. Y eso no es así. Si es para dormir, no hay que serán dormidos en sus casas, señores. Y esto va con todos los caballeros que montan la guardia nocturna. Tenemos que estar precavidos porque no sabemos, en qué hora nos pueda dejar el enemigo. Si nos hagan a durmiendo, hermano, esperamos todo. Eso es todo. ¡Aplausos! 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 Le dijeron que él tenía que hacer seis horas en el terreno, en la parte de arriba, donde está la calca, él solo. Los otros tres, bien gracias, durmiendo, y él pagó a las tres de la mañana. Y cuando bajaron todos los que estaban acá, el calcón durmiendo, mientras que él estaba montando guardia solo allí. No me parece justo. Porque no me encuentro dos abajo y dos arriba. Si hay alguien que, de los del sindicato, que se haya quedado por ahí, le hace algo y él no tiene, ni siquiera le va a dar a ustedes pendientes. Entonces, no es justo, porque lo que está el pato es para la pata. Así es, y lo que se trata es de no meter la pata. ¿Por qué, camarada? Porque estas prácticas distan mucho de lo que nosotros estamos preguntando en el discurso. ¿Sabes quién hacía esa baila? Él la recluta en los parteros. Al nuevo, siempre lo podían hacer los trabajos más forzados, los ejercicios más severos. Y esa era la manera de humillar a los demás. Aquí no estamos para eso, camarada. Aquí es todo lo contrario. Aquí debemos de ser todos una familia. Y así no se importa la familia. Entonces, esos compañeros que tienen ese cerebro de que no, el nuevo lo voy a poner yo a hacer cosa porque no, señor. Eso no es aquí, camarada. Eso no es aquí. Entonces, por favor, nosotros no queremos decir nombres, no los vamos a decir, pero por favor, que ese tipo de práctica no se siga presentando en nuestros espacios. Bueno, llegaron los compañeros y compañeras del INSEC. Ah, no, habla aquí una de las comandantes. Ya la hacía. Bueno, en la noche, miren, tenemos que estar alerta porque hay dos días que han dejado las oficinas de los vecinos abiertas. Dos días con turnas que han dejado las oficinas y hay un poco de computadora en el turno de la noche. Ya van dos días que la dejan abierta. Hay que romper, los vigilantes ya han avisado y los vigilantes dicen que ellos están pendientes, pero eso es mentira. Eso nos están poniendo una conchita de mango. Tenga, ojo, porque nosotros no tenemos ningunos mañas. Avisado, ten pendientes más de todos los hombres que están guardadas en la noche. Pendientes. Ustedes viven en esta oficina como superante de nosotros y esta computadora como superante de nosotros mismos, para que no se pierdan y no digan que son los pioneros de Chacao. Tenga, ojo, ojo. Las personas que van a ingresar al terreno a partir de hoy, que no sea el jefe de familia, va a dar su código o la jefa, tiene que llevar copia de la cédula del jefe de familia. Ah, sí. Exacto. Por lo menos en mi caso, la jefa de familia es mi mamá. Yo entro con el código de mi mamá, pero tengo que tener una copia de la cédula de mi mamá para poder ingresar. Se entregó la lista completa, ya no va a haber el problema, que las personas no aparecen. Claro, a lo mejor no es el titular, pero con la copia de la cédula van a poder acceder a cumplir su colegio. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo mi guata sin agumar. A ver, cuédanos, un segundo día. Mira, yo tengo mi guata fija, los diamantes. Los diamantes, todo lo que partimos de trabajo. O guay. Suben dos, suben tres, lo que tenemos, sí. Entonces no tenemos ningún problema, que uno solo sube, lo otro se va a dormir. El diamante, que eso lo hice. También, el día de un libro, yo quise ir porque se me saca muy pronto. Pero como no estaba inscrito en la lista, no me voy a dar vuelta. Yo pienso que también ganó que también lo hubiera bonito. Gracias. 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 y el interno y una y Bueno compañeros, piensen ustedes en la corpión Hay mucha gente malintencionada Que no quiere a nosotros Que no quiere este proyecto Que no quiere que estos lados Fuera que huelan afuera Entonces, si nosotros le ponemos La mantequilla de dejar las puertas abiertas De no acaltar las normas En la corpión, se los estamos poniendo En la tierra de plata a ellos Pero nosotros debemos ser celosos Precisamente de cuidar los muertos ¿Entiendes? Si ustedes quieren dejar algo aquí de cuidado Yo no le digo que no Si ustedes quieran dejar la suegra ahí, yo lo hago a ustedes Pero, por una cosa Vamos a dar entonces Espacios a los compañeros del INSE Que han venido a traer un planteamiento Bueno, entonces camarada Para concluir con esta cuestión Nosotros les proponemos a los compañeros Habilitarles un espacio allí En la oficina Unos días que ellos dispongan De acuerdo a su agenda Y que vengan ustedes Con toda la carne de la cuestión Porque ¿Qué prefirulamos nosotros, compañeros? Nosotros tenemos Que hacer 600 viviendas Bueno, que el INSEE se encargue De crear Los albañiles Los herreros Los carpinteros Los plomeros Plomeros es plomería No se van a echar plomo Bueno, y eso a lo mejor también Pero que se encarguen De que esa comunidad socialista Sus profesionales medios De que los trabajadores de excelencia Los trabajadores de oficio Puedan desarrollarse En función De esa necesidad De vivienda De tener Entonces Les proponemos eso Que vengan dos, tres veces A la semana A la cantidad de veces Que quieran ellos Y ustedes vienen Y se inscriben allí Pero me tomen en cuenta también Los compañeros Que aquí saben hacer algo Y que ellos puedan absorber O asimilar Este Para que también De talleres incluso El me dice Que esa es una propuesta Que trajo El Por eso Fue que la comence Sí, compañero Sí Yo creo que Estaba hablando por ti No, mire Fíjense Este No, no Fíjense Como yo empecé En mi intervención ¿No? Aquí él dice No va a venir y poner Qué cursos Ya los que vamos a dar Porque nosotros No sabemos En qué áreas Ustedes necesitan formar ¿No? 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 Ah, no, bueno Porque hubo como que Entonces Fíjense Lo importante es Que ustedes Nos digan a nosotros Mira Nosotros nos necesitamos Formar en el área De construcción Porque estamos En frente a las casas Nosotros Vamos a formar En la construcción Como ya se explico En la área de construcción Aquí hay que explotarlo Aquí está La carpa Y sabemos Que hay que construir 600 casas En unas hectáreas Que le doy comandantes ¿Vale? Y bueno De donde vamos A que las personas Que van a construir Las casas Ya está Y acabo Y aquí Comenzamos Que aquí está Los compañeros De los miles Están los promesos Porque quiénes son Los que le van a construir Los edificios Sobrantísimos A los capitalistas Y que son Pagados por una Contratista ¿Con el pueblo? ¿Quién construyó Nuestro barrio? ¿Quién construyó Toda esta infraestructura El pueblo? Y el pueblo que está acá Es que nos va a construir Entonces nuestra casa ¿Vale a decir? Entonces es importante Compañeros Que nosotros visualicemos Para que nos vamos a formar Porque es muy importante Lo que decía el compañero Vamos a seguir Por cuando Este, como decías tú Personas que hacen Cositas que no tienen Ninguna productividad ¿Verdad que no? Y ahí es que nos formemos En áreas productivas Que fue como yo Comencé mi intervención Eso por un lado Y por otro Vamos al tema Los facilitadores Si Este No es importante Que esa Esa parte de ahí Nosotros normalmente Tratamos de Involucrar A facilitadores Que sean de la comunidad Que sea la gente Chacado Que de una forma La gente Chacado Nos vamos a venir A través de Cato ¿Verdad? Porque yo no pa' acá No hace ustedes Porque así como Usted es compañero Que es panadero Que sirve como facilitador Hay muchísimos más compañeros Que tienen la experiencia Los certificamos Y pueden servir Como facilitador El IES Los contrata ¿Cuánto para venir Sacado o facilitador? Hasta ahora está A 12.60 La hora Más sentadito Para todos los interesados ¿Por qué proceso De pasar Primero A nuestros compañeros Que se va a ir A popular Como facilitadores? Por el proceso De Certificación Por ahí Me preguntaron Atención De certificación Donde nosotros Validamos Que el compañero Es panadero No es que yo dude De su De su propuesta Pero de la 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 De esa Prueba Se le emite Su certificado Una vez Se certifique Al compañero Y a los demás Que quieran Portunarte Como facilitadores Inicia los cursos Inicia los contratos ¿Estamos claros? Ahora con la Terceríntima Propuesta Que hacía el compañero El espacio Era lo que Dorado Y lo pasé No le puso Otro nombre El puento Amado Donde la gente Pueda venir Informarse Pueda venir A ver Estos Los proyectos Que tenemos El día De hoy Que se los Vamos a dejar Todos Y donde Nosotros Y todos ¿Cuántos son Estos 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 Para ver cuáles son los avances, sabemos que en esta reunión queremos hacer intensivas informaciones también a los compañeros que vienen al sábado, pero ya pudiésemos llevarnos todos sus primeros diagnósticos, de cuáles son las personas que vinieron, que se inscribieron, ustedes van a hacer su lista, miren todo lo que queremos hacer. Este curso, este curso, nosotros y nosotros, le damos el curso. Aquí en la comunidad, ustedes buscar espacios, si va a ser aquí mismo en el mercado, vamos a adicionar un espacio con un pizarrón, y ahí ellos llevan el INSE, barrio adentro. De hecho, esto ya es nuestra política del gobierno bolivariano. INSE, barrio adentro, INSE, barrio adentro, INSE, barrio adentro, INSE, barrio adentro, y nosotros aquí vivimos, instalamos el aula, traemos el facilitador, y si es de la comunidad, mejor, y damos las clases. Aquí me invito. Y entonces, eso es muy importante, es una tarea para todos. Ir viendo dónde, nosotros podemos dar las clases. Sea que en el mercado, o sea, un camarada tiene por allá la casa, y por el patio de la orden, entonces nosotros, el INSE, vamos y llevamos el pizarrón, movemos los grupitos, los que hayamos llevado. La cosa es que el espacio, sea que he hecho acá, y vuelvo a insisto, nosotros compañeros organizarnos. La manera es que nosotros nos organizemos, y vamos a salir adelante, la cosa va a salir rapidito. Chévere. Bueno, la pasó aquí la palabra, la verdad es que el INSE pasó a ser una escuela de formación socialista. Y como tal, está concebido dentro de los planes de estudio. Nosotros pues, además de nuestros cursos de un pueblo de política, hoy otro ente, nuestro Ministerio del Poder Popular para la Comunidad y Protección Social, que tiene que ver con la escuela y fortalecimiento del Poder Popular. ¿Han escuchado esa escuela? ¿Cuál llegó la escuela a Chicago? Bueno, va a llegar, compañero, en el momento. Va a llegar a la escuela a Chicago. ¿En qué consiste? En incorporar a los cuadros de la comunidad, a los voceros ahí, patria o muerte, para formarse políticamente durante una semana. Durante una semana, y son de 8, así de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es una jornada bien intensiva, pero que ustedes nos hagan herramientas básicas y primordiales, pues para entender el proceso revolucionario, para entender la organización de la comunidad, las leyes del Poder Popular, cómo se construye la comuna, y pues ustedes saben por qué vamos. Entonces es importante ir viendo quiénes son estos voceros y compañeros interesados en inscribirse en la escuela y también pueden hacer ahí la lista de estos compañeros que sean voceros de los consejos comunales y quieran pasar por la formación de una semana en la escuela. Ahí se les va a garantizar su desayuno, su almuerzo, se les da una gorrita, su kit de estudio, su planeta y van a estar identificados por los gobiernos de fortalecimiento de la formula. Entonces, esa es otra de las políticas del gobierno revolucionario que se está llevando a cabo a través del Ministerio del Poder Popular para la Comuna. Bien, no se me escapa nada. Sí, bueno, para ver continuidad, porque fíjense ustedes, aquí tiene su proyecto, por acá no sigue con su proyecto, por aquí estaba una camarada que estaba denunciando una situación, por aquí estaba ahorita, cuando el compañero le dice, ah, ya está, no, usted es compañera, tiene una compañera que está por ahí, que quería denunciar una situación, ah, ahí viene la camarada. Y después de ella, va hablando también acerca de un punto que tiene allí. Entonces, yo le voy a pasar la propaganda sobre Lilith y tratan de que los voceros no agargarla para que le llegue a la gente de nuestra comunidad. El sábado, llegaron unas chicas y ellas nos miraron a todos como que si nosotros los que les mirábamos eran los peores que ellas y se aislaron donde están las oficinas y se sentaron solas. O sea, la idea es compartir todo y ellas, así sean vicios o no sean, ellas tienen que colaborar igual que todas nosotras lo estamos haciendo. También los vigilantes estaban donde nosotros estaban, estaban cuando dominó, ellos estaban tomando y consiguieron la botella y las llevaron ahí y se fueron. Y ellos ya los delitos, todo el mundo dice que con doble sentido. Bueno, por aquí la vez pasada una compañera habló de una rifa, una cuestión y me dejaron dos talonarios para uno de ustedes. Para un tal Manuel y una tal Yusmari. No sé si están presentes para que vengan a retirar su talonario. Entonces, tienen el derecho de palabra también. Entonces, para entregarle el talonario a Manuel y a Yusmari. Buenas noches, camaradas. Me alegro verlos a todos. Tenía una semana que no los miraba. Hay una situación delicada que hemos venido tomando día y día, pero ya cada día se pone peor. Es la situación del Gustavo Herrera. El Gustavo Herrera hicimos una concentración para salir a la marcha desde el 21 de mayo, ¿no fue? ¿El cuándo fue? El primero de mayo. Ahí nos concentramos para tomar una protesta respecto a la situación que sucede en el Gustavo Herrera. Bueno, resulta... Resulta que... Luz Marina, por favor. Luz Marina. Resulta que ese día que damos, de que se le iba a pasar una carta a la señora y la señora habló por teléfono con Luz Marina para solucionar la situación que estaba pasando en el campo del Gustavo Herrera. Pero no hemos hecho nada, ¿verdad? Todos nosotros no hemos hecho nada. Pero resulta que ahora la señora se está metiendo con la delegación deportista cubana. En su hora de descanso, cuando ellos andan en cholas, en chores y sin camisa. Le están tomando fotos a la ropa que ellos guinan en una cuerda y después que la lavan. Y ella dice que ellos no pueden estar haciendo eso. Entonces, bueno, ¿cómo hacen? Pues para sacar su ropa. Entonces, ella los está atacando. Incluso vino la delegada de esa delegación deportista, que es una señora ahí que se encarga de todos ellos. Y ella la abordó y le estaba... prácticamente reclamando que porque estos señores cubanos andan aquí sin camisa, en cholas y en chores. Entonces, ella está haciendo con esa foto está tratando de levantar una calumnia respecto a los deportistas cubanos. Lo está satanizando. Ellos tienen derecho, en su hora libre, ya hasta horas cinco, seis de la tarde, caminar en cholas, andar en chores, andar sin camisa. Entonces, ¿sabes la calor que hace de ese Gustavo Herrera? Y ellos viven ahí. Y entonces ella va a tomar en cuenta que esa foto que estuvo, va a decir que ellos andan todo el día ahí, sin camisa. Mañana no nos sorprenda cuando esa foto aparezca en un diario de la oposición. Si nosotros no tomamos en cuenta esa situación que está sucediendo ahí en el Gustavo Herrera, esta señora de la oposición no va a embromar la misión deportista cubana. Luz Marina, por favor. Ese día quedó Luz Marina por teléfono con ella en sobrevertar una reunión y entregar unas cartas, pero queremos ver qué vamos a hacer porque nos podemos permitir que ella nos sabotea a los cubanos y se metan con ellos. Y a nosotros nos estafe. Por favor, alguien que llame Luz Marina por ahí. Bueno, ya sabemos lo del campeonato. Bueno, nosotros en la sala de batalla no estamos jugando porque somos morosos. Ella nos tildó de moroso y no estamos jugando en el torneo de Sobol. Pero ya el torneo está que termina. Ya está a punto de terminar y tampoco le hemos pasado la carta de la Contraloría Social. Pero queremos que todos, todos tomemos una decisión que vamos a hacer al respecto. Porque si no, el tema es a esos deportistas cubanos. Entonces, bueno, muchachos, no sé qué va a pasar. Recordándome de eso, yo quiero felicitar a la persona que llevó la información que dimos ese día sábado en el terreno. Le llegó primero a ella y dejaron a todo el colectivo plantado ahí en el costado Herrera porque hubo la filtración de la información desde el terreno y llamaron a la señora y le dijimos que nosotros le íbamos a parar el torneo. Entonces, imagínate, tenemos el enemigo nuestro dentro de la casa. ¿Qué les parece? Entonces, se dan la tarea. Si yo le doy una información aquí para que la multipliquen en su comunidad, no lo hace. Pero como eso era una estrategia política o, como dicen, había un chisme que le convenía decírselo a la señora porque yo creo que se siente más beneficiado con la señora del Gustavo Herrera fueron y le dijeron a la señora no vayas a sacar juego porque personas de los otros equipos nos dijeron no, es que ella nos llamó temprano y nos dijo que nos fuéramos a juzgar porque íbamos a sabotear supuestamente. Nosotros somos los saboteadores, somos morosos, somos saboteadores y fueron y se dieron la tarea de decirle a la señora bueno, yo no quiero ni el mar y qué se llama, de decirle mira, no vayas a sacar juego mañana porque la sala de batalla va a ir para allá a pararte los torneos o a sabotearte la cosa. Y ya ella lo sabía antes que nosotros empezáramos a llegar. ¿Qué le parece? Entonces, yo sé que aquí hay un buen trabajo de infiltrados que nosotros ya sabemos que andan por ahí que trabajan y que los mandan es a eso. Yo les felicito por su trabajo y que bueno, que tienen bastante fuerza porque hasta los últimos de las reuniones se quedan, son los últimos que se van. Pero además de eso, tenga consideración de que ahí también estudian sus hijos y que si vamos a permitir de que sigan con esas cuestiones a dónde vamos a parar nosotros. No estén guabineando aquí porque como dicen, se quema uno de los dos conejos o de los dos pollos. Yo no como conejos, yo como es pollo. Si ponen a esos dos pollos se te va a quemar uno o no sé cómo es que dicen las cosas. pero creen que están jugando con el diablo y con el diablo y a la final siempre salen por la puerta, como dicen, la puerta pequeña porque entonces tratan de estar con uno y con el otro y a la final terminan estando solos y inocentes o culpables consigo mismos. Pues realmente de todo eso. Buenas noches. Daniel no puede hacer nada solo definitivamente. Bueno, en primera explicarles que realmente nosotros tenemos que comenzar a asumir espacios revolucionarios. El Gustavo Herrera es un centro piloto deportivo del estado Miranda en la cual tenemos una asociación de padres y representantes dirigido por una señora llamada Mari Suárez que está saboteando la gestión y esta señora se da la tarea de meterle a las comunidades y las comunidades tienen que pagarle por usar las instalaciones. Tenemos esa problemática que no cobra nada solidario de los precios para que las comunidades puedan asistir al centro deportivo. Pero no obstante ya esa asociación de padres y representantes está por vencer. Es necesario que nosotros nos organicemos todos aquellos representantes que tienen niños en el Gustavo Herrera vamos a ir coordinándonos para asumir la asociación de padres y representantes. ¿Cuál es la intención? Estar políticamente nosotros ahí nos da la garantía que nuestras comunidades puedan jugar utilizar las instalaciones y rescatar el colegio que realmente está totalmente desasistido y defender a nuestras misiones que están incluso ahí. Estamos recibiendo ataques desde todo punto de vista y es necesario estar organizados para eso. Desde todo punto de vista les hablo que hasta nuestra gente en el partido también sabotea lo que estamos haciendo. No es fácil para ellos que el poder popular es el que está asumiendo la responsabilidad que ellos no hicieron durante 12 años. Tanto nuestra gente como la gente de la oposición. Por eso es que el ataque y cada día se arrecia más. Entonces es necesario que nos organicemos porque a ella hay que pedirle una rendición de cuenta. Ya se hizo un informe para que ella nos rindiera cuenta. Vamos a tener que organizarnos un grupo nutrido de mujeres porque la mujercita es retadora y a ella le gusta retar a los hombres y cuando nosotros vamos a ella nosotros no nos retan. Entonces como estas son instalaciones que quedan dentro del municipio vamos a organizarnos un grupo de mujeres y vamos a pedirle a ella primero que se le devuelve el dinero al sector de los pajaritos que como yo le dije mira tú no puedes agarrar y medir al sector de los pajaritos o a cualquier comunidad que no tienen ingresos al igual que una empresa capitalista porque ella quería meter la Coca-Cola ahí. Claro que la Coca-Cola tiene recursos para pagarle a ella pero no es obvio que nuestras comunidades no. Entonces en vista de eso yo le dije tú no vas a venir aquí a pedirle a las comunidades que te paguen chinchín 3.000 bolívares por usar sus instalaciones porque quedan dentro del municipio de Chacao y porque nosotros también tenemos una corresponsabilidad ahí dentro de esas instalaciones. En dado caso entonces tenemos que organizarnos un grupo de mujeres vamos a pedirle la Contraloría Social y exigirle a ella el cese de sus funciones porque ya ella debe estar por salir ahorita en junio para que entonces entre un nuevo colectivo que tengan niños en el Gustavo Herrera y apoderarnos de esa asociación de padres y representantes. Bien, mira camarada quería presentarle al equipo técnico de la sala de batalla socialista y de la comunidad 22 de enero encabezada por el arquitecto Rosario Salazar ya va Carlos estamos en un punto ya va ya va ya vamos a terminar vamos a terminar señores un momentico voy a continuar con lo que estábamos hablando de respecto al Gustavo Herrera que habló Luz Marina necesitamos un equipo de mujeres que se pongan de acuerdo todas con Luz Marina y bajen a Gustavo Herrera a llevarle la carta a esa señora al informe y aquí tengo el papel en blanco para que ahorita al final nos damos equipo como unas 15 20 mujeres para que vayan el día que ustedes se pongan de acuerdo para ir otra cosa Juan Carlos le ha hablado del mismo tema fíjense bien la comunidad pajarito tiene tan pero tan tan mala suerte porque es que eso no tiene otro nombre ustedes saben que estamos hablando de la parte deportiva perdimos 1250 1150 por ahí está el delegado ya está 1150 resulta que van están a punto de inaugurar la cancha que está ahí al lado del sector la alcaldía ese terreno supuestamente hicieron una propuesta hace dos años para hacer vivienda pero ellos no quisieron adelantaron la cuestión para hacer un espacio deportivo el miércoles hubo la primera reunión pongan atención los infiltrados para que lleguen la información dile que ya yo la tengo hicieron una primera reunión y lo primero que le dijeron al sector pajarito que no vengan a pensar que esa cancha el privilegio es para pajarito sino que para todas las comunidades pero que solamente pajarito no va a ser y pajarito va a tener solamente dos horas diarias para poder disfrutar de esos espacios ¿qué les parece? si no le agarra el chingo le agarra el sin nariz entonces vamos 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 viendo es por eso que tiene Daniel esa preocupación donde se le pide el apoyo a que nosotros terminemos de cambiar la cuestión en el Gustavo Herrera no es por los 1200 porque a la final eso se les va que los aprovechen no sé pero la cuestión es que hace las cuestiones porque a ella le parece y hasta cuándo vamos a permitir eso si nosotros estamos luchando y rescatando los espacios aquí en Chacao para que ella venga muy sabroso como ella a mí me reta y por eso que ella busca meterse con los hombres ¿me entiende? ella busca meterse con los hombres porque sabe que uno no le puede hacer nada y por eso que quiero que vayan a hablar con mujeres porque entre mujeres se entiende mejor gracias entonces bueno mujeres yo les agradezco aquí está la hoja para que se anoten para hacerle contrariedad social y ustedes las mujeres sean otra ponte para allá por favor para que ahí está la contrapel para que te escriban ahí otro punto que sería importante señores los días sábados por favor presten atención que es importante los días sábados campamento de pioneros va a ser las reuniones aquí el sábado que corresponda en el terreno y los días lunes se va a hacer la reunión todos los lunes pero nosotros necesitamos comodidad comodidad no tenemos silla y las sillas que estábamos usando el día lunes son de la empresa CorpoLec que nos pusieron muchos peros yo no sé quien tiene una propuesta o una idea buenísima para poder adquirir una buena silla para no tener que depender de esas personas yo tenía una propuesta y era que cada familia que cada familia tiene su código traiga una silla pero una silla buena y la adorren al colectivo 22 de enero al campamento pionero 22 de enero es una propuesta pero si alguien tiene otra propuesta bienvenido porque en verdad necesitamos silla porque ese día tenemos 40 sillas que nos prestó CorpoLec pero eso es muy difícil trabajar con eso porque la reunión era a las 2 en punto y ellos nos prestaron las sillas a las 2 y media a las 2 y 40 y una silla muy pesada para cargarla o sea la reunión comenzó a las 3 yo pensé era eso que cada familia que tiene su código que está haciendo vida en el terreno traiga una silla una silla por familia una silla buena ¿verdad? pero si alguien tiene otra propuesta bueno yo lo escucho ¿alguien tiene una propuesta? venga venga que no la escucho ¿qué color? sirve color transparente con tal que nos sentemos el color que sea no importa con tal que ha sido para todos para reuniones de pobladores y de pioneros y sillas buenas de esas donde están ustedes sentados hay sillas de esas donde están ustedes sentados que son de mala calidad que valen 30 mil bolos pero la buena se llama Manoplaz Manoplaz Manaplaz Manaplaz oye yo yo quisiera que aquí aprobáramos con la señal de siempre si la propuesta que yo pongo les gusta si no les gusta magnífico pero entonces si la aprobamos el que les guste levante la mano con la señal de siempre muy amable aprobado entonces cada familia trae una silla Manoplaz un aplauso para ustedes gracias la van a llevar al terreno el día que a ustedes les toque guardia tampoco es hoy mañana pasamañana que día es hoy 14 de aquí al 30 de este mes tenemos chance tampoco es que van a salir corriendo a comprarla de aquí al 30 tienen chance para entrar su sillita para que todos podamos sentar de trabajo asistencia de potencia ya estamos arreglados de la gente que nos ha llegado a ver man todo no cosa ajude a ver para Gracias.